En mi alma llevaré, me hicieron ya mis alas y con un pajarito voy a echar el libro que preferís mi ayer. Mas aunque el tiempo vuelve y pasen muchos años yo sé que el tiempo vuelve, jamás te olvidaré. Adiós, jardín querido, ya tengo que adenarme a su recuerdo dulce que en mi alma llevaré. Gracias. Gracias.